Al interior de este conocido local, dos comensales perdieron la vida durante una feroz balacera que desató un iracundo poblador por causas que son materia de investigación. Videl Moirigoín Cieza, de 30 años, perdió la vida en el acto y quedó cerca de la mesa donde degustaba almuerzo con dos amigos, mientras que Edilson Mejía Silva, de 21, falleció en el hospital de Chota. El hecho ocurrió luego que dos mujeres ingresaran violentamente y agredieron a Videlmo con un objeto contundente. Este, junto a sus amigos, intentaron sacar de local a las féminas, registrándose forcejeos, cuando de pronto aparece un sujeto con arma de fuego y comienza a disparar. Hasta la escena del crimen llegó el fiscal de turno y médico legista para el levantamiento del cadáver y posterior traslado a la morgue. Fueron los agentes de serenazgo con apoyo de la Policía Nacional quienes logran capturar al homicida identificado como Hervigio Sánchez Tarrillo, alias Shuro. Junto a él, también fueron detenidas las dos mujeres que iniciaron la agresión en el restaurante. Hervigio Sánchez, quien en dos ocasiones postuló a la alcaldía de Tacabamba, en Chota, Cajamarca, utilizó una pistola 9 milímetros para cometer el delito, arma que también fue incautada. Sincronización Andrea Oroz